Party Record Yo no dejo de pensarte Tus padres dicen que debo olvidarte Dicen que yo soy un canter Porque uso gorra y tengo tatuajes Me discriminan y eso no es así Las apariencias siempre engañan Lo mío es escribir Y estoy puesto pa' ti baby Tus padres siempre te andan cuidando Te quieren hacer Virgen María Pero ellos no entienden que yo te hago mía todos los días Les gusta escaparte conmigo cuando ellos se quedan dormidos Tus padres siempre te andan cuidando Te quieren hacer Virgen María Pero ellos no entienden que yo te hago mía todos los días Les gusta escaparte conmigo cuando ellos se quedan dormidos Esta noche más te voy a pasar a buscar Tranquila que nadie va a sospechar Que no escapamos tú y yo esta noche divirtiéndonos Pasándola feliz Donde es bonita pa' mí Que yo estoy puesto pa' ti No dejo de pensar la alcaldía que yo te di Y tú sabes que tú vives en mi mente Aunque tus padres conmigo sean coherentes Ellos no entienden Tampoco comprenden No me quieren contigo porque yo hice demasiado diferente Y no están ausentes Te cuidan Te dicen que yo soy una mala influencia en tu vida Dile que tú eres mía Cuando te di con tanta rebeldía Demasiado intensiva Masiva Me dejaste contento Cuando te di aquel día Tus padres siempre te andan cuidando Te quieren hacer Virgen María Pero ellos no entienden que yo te hago mía todos los días Les gusta escaparte conmigo cuando ellos se quedan dormidos Tus padres siempre te andan cuidando Te quieren hacer Virgen María Pero ellos no entienden que yo te hago mía todos los días Te gusta escaparte conmigo cuando ellos se quedan dormidos Los guardas me están buscando porque tus padres me denunciaron Es mejor les hables claro Les dejé claro que conmigo la pasas feliz Con otro la silla Era fingir porque no le comentas Y le dices que tú te escapas conmigo También te amartillo Lo hago de estilo No como te dieron Todo tu tipo Yo te lo hago Diferente Si esta molesta Mi amigo me sabe Desde que todo luego la lleno enseguida Para darle como ella me pida Ella es mi favorita Mi diaglita Tus padres siempre te andan cuidando Te quieren hacer Virgen María Pero ellos no entienden que yo te hago mía todos los días Te gusta escaparte conmigo cuando ellos se quedan dormidos Tus padres siempre te andan cuidando Te quieren hacer Virgen María Pero ellos no entienden que yo te hago mía todos los días Te gusta escaparte conmigo cuando ellos se quedan dormidos Digo yo veo en los controles One two three Cambiando nuevos tiles de dos oíste baby Track sexy Be it well me Oye, doctor colección Para tu teléfono Jajaja Me voy a escuchar Me voy a escuchar Y ты Ay Jajaja Esas de colonialism Pe 알아 A Tu C Pare Park 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 ¡Gracias!